Mohamed Abu Al-Amar, el fundador de la Alhambra. Después de habernos ocupado con alguna extensión de las maravillosas leyendas de la Alhambra, parece obligado dar al lector algunas noticias concernientes a su historia particular, o más bien, a la de dos magnánimos monarcas, fundador el uno y finalizador el otro de este bello y poético monumento del arte oriental. Para estudiar estos hechos, descendí desde la región de la fantasía y de la fábula, donde se colorea con los tintes de la imaginación, dirigiéndome a hacer investigaciones históricas en los viejos volúmenes de la antigua Biblioteca de Padres Jesuitas de la Universidad de Granada. Este tesoro de erudición, tan célebre en otros tiempos, es ahora una mera sombra de lo que fue, pues los franceses despojaron esta librería de sus más interesantes manuscritos y obras raras cuando dominaron en Granada. Todavía se conservan allí, entre sinnúmero de voluminosos tomos de polémica de los padres jesuitas, algunos curiosos tratados de literatura española, y sobre todo, un gran número de crónicas encuadernadas en pergamino, a las cuales he profesado siempre singular veneración. En esta vieja biblioteca pasaba sabrosísimas horas de quietud, sin que nadie viniese a perturbarme en mi tarea, pues me confiaban las llaves de los estantes y me dejaban solo para que escudriñase a mi placer. Facultades que se conceden muy raras veces en estos santuarios de la ciencia, donde frecuentemente los insaciables amantes del estudio se ven tentados ante la vista de las fuentes de la sabiduría. En el transcurso de mis visitas recogí estos breves apuntes referentes al asunto histórico en cuestión. Los moros de Granada miraron siempre la Alhambra como una maravilla del arte, y era tradición entre ellos que el rey que la fundó era poseedor de las artes mágicas, o por lo menos, versado en la alquimia, por cuyos medios se procuró las inmensas sumas de oro que se gastaron en su edificación. Una rápida ojeada sobre este reinado dará a conocer el verdadero secreto de su esplendor. El nombre de este primer monarca granadino, tal como está escrito en las paredes de algunos salones de la Alhambra, era Abu Abdelá, esto es, el padre Abdelá, pero se conoce generalmente en la historia musulmana por Mohamed Abu Alamar, o Mohamed, el hijo de Alamar, o simplemente Abu Alamar, con el objeto de abreviar. Nació en Arjona en el año 591 de la Égira, 1195 de la era cristiana, y era descendiente de la noble familia de Beni Nasar, o hijos de Nasar. Sus padres no omitieron gasto alguno con el objeto de educarlo para el elevado rango que la grandeza y dignidad de su familia le obligaron a ocupar. Ya los sarracenos de España estaban muy adelantados en civilización, y había centros de enseñanza en las ciencias y en las artes en las principales ciudades, pudiendo allí recibir una sólida instrucción los jóvenes de alto linaje y crecida fortuna, Abu Alamar, cuando llegó a la edad viril, fue nombrado alcaide de Arjona y Jaén, alcanzando gran popularidad por su bondad y justicia. Algunos años después, a la muerte de Abu Hud, dividióse en bandos el poder musulmán en España, declarándose partidarios muchas ciudades de Mohamed Abu Alamar. Dotado de espíritu ardiente y de gran ambición, aprovechóse de esta ocasión recorriendo el país, siendo recibido en todos los pueblos con aclamaciones de júbilo. En el año 1238 entró en Granada, en medio de los entusiastas vítores de los habitantes. Fue proclamado rey con grandes demostraciones de regocijo, y pronto se hizo el jefe de los musulmanes en España, siendo el primero del esclarecido linaje de Beninassar, que ocupó el trono granadino. Su reinado fue una larga serie de sucesos prósperos para sus súbditos. Dio el mando de sus numerosas ciudades a aquellos que se habían distinguido por su valor y su prudencia, y que eran más estimados del pueblo. Organizó una policía vigilante y estableció leyes severísimas para la administración de justicia. El pobre y el oprimido eran siempre admitidos en audiencia y los atendía personalmente, protegiéndolos y socorriéndolos. Fundó hospitales para los ciegos, los ancianos y los enfermos, y para todos aquellos que no estaban hábiles para trabajar, visitándolos frecuentemente, y no en días señalados ni anunciándose con pompa para dar tiempo a que todo apareciese marchando perfectamente y quedasen ocultos los abusos, sino que se presentaba de pronto y cuando menos lo esperaban, informándose en persona del tratamiento de los enfermos y de la conducta de los encargados de cuidarles. Fundó escuelas y colegios que visitaba de la misma manera, inspeccionando por sí mismo la instrucción de la juventud. Estableció también carnicerías y hornos públicos para que el pueblo se abasteciese de los artículos de primera necesidad a precios justos y equitativos. Trajo abundantes cañerías de agua a la ciudad, mandando construir baños y fuentes, además acueductos y acequias para regar y fertilizar la vega. De este modo reinaban la abundancia y la prosperidad en su hermosa ciudad. Sus puertas se vieron abiertas al comercio y a la industria, y sus almacenes estaban llenos de mercancías de todos los países. De tal manera iba Mohamed Abú a la mar, rigiendo sus dominios y con tanta sabiduría como prosperidad, cuando viose de pronto amenazado con los horrores de la guerra. Los cristianos por este tiempo, aprovechándose del desmembramiento del poder musulmán, principiaron de nuevo a reconquistar sus antiguos territorios. Jaime el Conquistador había tomado ya Valencia, y Fernando el Santo paseaba sus armas victoriosas por toda Andalucía. Este último puso sitio a Jaén y juró no levantar el campo hasta apoderarse de la ciudad. Mohamed Abú a la mar, convencido de su impotencia para hacer frente al poderoso monarca de Castilla, tomó una pronta resolución. Se fue secretamente al campamento cristiano y presentóse al rey Fernando. Ved en mí, le dijo, a Mohamed, rey de Granada, confío en vuestra lealtad y me pongo bajo vuestra protección. Tomad todo lo que poseo y recibidme como vasallo vuestro. Y al decir esto, se arrodilló y besó la mano del rey en señal de su misión. Enternecióse el rey Fernando al ver este ejemplo de confianza y determinó ser no menos generoso. Levantó del suelo al que era momentos antes su rival, abrazóle como amigo y no aceptó las riquezas que le ofrecía, sino que lo recibió como vasallo, dejándole la soberanía de sus estados a condición de pagarle cierto tributo anual, con derecho a asistir a las cortes, como uno de tantos nobles de su imperio y con la obligación de ayudarlo en la guerra con cierto número de caballeros. No se pasó mucho tiempo sin que Mohamed fuese llamado a prestar su concurso como guerrero, pues tuvo que ayudar al rey Fernando en su famoso sitio de Sevilla. El rey moro salió con 500 caballeros escogidos de Granada, a quienes nadie aventajaba en el mundo manejando la lanza y el caballo. Servicio triste y humillante, pues tenían que desenvainar la espada contra sus mismos hermanos de religión. Mohamed alcanzó una triste celebridad por su valor en esta conquista, no menos que por el honor de haber influido en el ánimo de Fernando para que dulcificase las crueles costumbres establecidas en la guerra. Cuando en 1248 se rindió la famosa ciudad de Sevilla a los monarcas castellanos, regresó Mohamed a sus dominios triste y taciturno, pues vio claramente las desgracias que amenazaban a la causa musulmana, lanzando con frecuencia esta exclamación que solía decir en momentos de pena y ansiedad. ¡Cuán angosta y miserable sería nuestra vida si no fuera tan dilatada y espaciosa nuestra esperanza! Cuando el abatido Alamar se aproximó a su adorada granada, salieron a recibirle sus súbditos, impacientes por saludarle, pues lo amaban como su bienhechor. Habían erigido arcos de triunfo en honor de sus hazañas de guerra, y dondequiera que pasaba lo aclamaban llamándole el Galib, esto es, el victorioso. Mohamed movió su cabeza al oír esto y exclamó ¡Wala Galib y la Allah! Solo Dios es vencedor. Desde entonces adoptó esta sentencia por divisa y la hizo grabar sobre una banda transversal en su escudo de armas y siguió siendo en adelante el lema de sus descendientes. Mohamed había comprado la paz sometiéndose al yugo cristiano, pero sabía que cuando elementos heterogéneos se hallan discordantes y separados por motivos de hostilidad inveterados y profundos, la armonía no podía ser segura ni permanente. Así pues, siguiendo la antigua máxima ¡Ármate en tiempo de paz y arrópate aún en verano! aprovechó el intervalo de tranquilidad que disfrutaba para fortificar sus dominios y pertrechar sus arsenales, protegiendo al mismo tiempo las artes útiles que dan a las naciones riqueza y poderío. Concedió asimismo premios y privilegios a los mejores artistas, fomentó la cría caballar y de otros animales domésticos y la agricultura, aumentando la feracidad natural del terreno por su iniciativa, haciendo que los hermosos valles del reino floreciesen como el más bello jardín. También concedió grandes privilegios al cultivo y fabricación de la seda, hasta que consiguió que los tejidos hechos en Granada sobrepujasen a los de Siria en finura y belleza de producción. Igualmente hizo explotar las minas de oro, plata y otros metales encontrados en las regiones montañosas de sus dominios, y fue el primer rey de Granada que acuñó monedas de oro y plata con su nombre, poniendo gran diligencia en que los cuños estuviesen hábilmente grabados. Por este tiempo, hacia la mitad del siglo XIII y poco después de su regreso del sitio de Sevilla, comenzó el magnífico Palacio de la Alhambra, inspeccionando él mismo su construcción, mezclándose frecuentemente entre los artistas y alarifes y dirigiendo sus trabajos. Aunque tan espléndido en sus obras y grande en sus empresas, era modesto en su persona y moderado en sus diversiones. Sus vestidos no eran fastuosos, sino tan sencillos que no se distinguían de los de sus vasallos. Su harén tenía pocas mujeres, a las que visitaba rara vez, pero las rodeaba de gran magnificencia. Sus esposas eran hijas de los nobles más principales y las trataba humanitariamente como amigas y compañeras. Y lo que es más extraño, consiguió que viviesen entre sí en paz y amistad continua. Pasaba la mayor parte del día en sus jardines y especialmente en los de la Alhambra, que había enriquecido con las plantas más raras y las flores más hermosas y aromáticas. Y allí se deleitaba en leer historias o haciendo que se las leyesen. Y en los momentos de descanso se ocupaba en instruir a sus tres hijos, a quienes había proporcionado los maestros más ilustres y virtuosos. Como se había sometido franca y voluntariamente como vasallo tributario de Fernando, permaneció siempre fiel a su palabra, dándole repetidas pruebas de afecto y de lealtad. Cuando aquel renombrado monarca murió en Sevilla, en 1254, Mohamed Abú Alamar envió embajadores a dar el pésame a su sucesor Alfonso X y con ellos un ostentoso séquito de 100 caballeros musulmanes de alto rango para que velasen concilios encendidos alrededor del féretro real en las ceremonias fúnebres. El monarca musulmán repitió este testimonio de respeto durante el resto de sus días a cada aniversario a la muerte del rey Fernando el Santo e iban, de Granada a Sevilla, 100 caballeros moriscos asistiendo con blandones encendidos en la suntuosa catedral rodeando el cenotafio del ilustre difunto. Mohamed Abú Alamar conservó sus facultades intelectuales y su vigor hasta una edad muy avanzada. A los 79 años salió al campo a caballo acompañado de la flor de sus caballeros para rechazar una invasión en sus territorios. Al salir el ejército de Granada uno de los principales adalides que iban al frente de él rompió casualmente su lanza contra el arco de la puerta. Los consejeros del rey alarmados por este suceso que consideraban como un mal presagio le suplicaron que se volviese a su palacio. Cuantos ruegos le hicieron todos fueron inútiles pues el rey insistió en continuar cumpliéndose fatalmente el presagio y según cuentan los cronistas árabes Mohamed se vio súbitamente atacado a la caída de la tarde de una enfermedad repentina faltando poco para que cayese de su caballo. Pusieronle en una litera conduciéndole de nuevo a Granada pero su enfermedad se agravó de tal manera que se vieron obligados a instalarle en una tienda de campaña en la vega. Sus médicos estaban consternados sin saber qué remedio administrarle falleciendo al cabo de pocas horas vomitando sangre y en medio de las más horribles convulsiones. El infante castellano don Felipe hermano de Alfonso X estaba a su lado cuando murió. Su cuerpo fue embalsamado depositado en un ataúd de plata y enterrado en la alambra en un mausoleo de mármol en medio de los sollozos y lamentos de sus súbditos que lo lloraron como a un padre. Tal fue el ilustre príncipe patriota que fundó la alambra cuyo nombre se encuentra entrelazado con sus delicados adornos y cuya memoria inspira los más gigantescos pensamientos a los que visitan esta desolada mansión de su magnificencia y de su gloria. Aunque sus empresas eran atrevidas y sus gastos inmensos su erario estaba siempre abundante dando lugar esta contradicción a la conseja que lo suponía versado en la magia y a la opinión general de que poseía el secreto de cambiar los metales viles en oro. Los que fijen su atención en la política de este monarca que he consignado aquí se explicarán fácilmente la magia natural y la sencilla alquimia que hacía que su tesoro estuviese siempre nadando en la abundancia. Suscríbete al canal La Rosa de Alejandría comenta y comparte este vídeo en el próximo vídeo.